Antes de comenzar este video, doy la bienvenida a Gustavo Cárcamo, a Jesus Monroy, a Taboquindo70, a Héctor Mesa Tamayo, a ADN Sanz, a Luis Iva, a Gapersan, a Nico Torres, a Ulises Pitaloa, a Lucano4, a Giovanni, a Fate, a Yeso77333 y a Luis Lazo. Los poderosos miembros que con su apoyo dotan de cada vez más cosmos al canal. Si tú también deseas ser parte, te invito a que te entres al botón unirse para que conozcas la Full Life Edition y otras grandes ventajas de ser parte de la élite de Freak Show. Dicho esto, comencemos con el video. Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show en la segunda parte de Scientia Show y ya después de mucho tiempo después de esto, hubo... no parones en cuanto al manga, pero sí parones en el canal debido a tantas cosas que me han pedido y... hubo una reorganización de ideas bastante grande, pero es muy importante lo que hacen que me digan qué video les interesa porque debido a sus grandes peticiones, aquí está esta segunda parte. Así que vamos con el final de esta historia, de este manga que también saben que está cubierto desde el primero y el final de también este ánimo. Vamos con el video. Continuamos la historia en aquel recuerdo de Aries, en la casa de Sagitario. Ayoro se encuentra descansando, el cual despierta por un ruido en su ventana. Mira a un búho mirarle con mucha atención, el santo extrañado se pregunta, ¿Atena? Volviendo a los aposentos de la diosa, aquella mujer encara al patriarca. Este le grita que se mueva, si no lo hace va a morir aquí. La mujer le responde que no se moverá. Más adelante está la habitación de la señorita Atena que acaban de nacer hace unos días. No puede dejarle pasar. El patriarca furioso le grita, ¡sólo eres una sirvienta! ¿Te atreves a desafiarme tú, a mí y el patriarca? Ah, la mujer, con calma le dice, por favor patriarca, retírese por favor. Usted jamás sería capaz de matar a la señorita Atena. A mí tampoco. El patriarca exaltado pregunta, ¿Qué dices? La mujer le responde, yo soy la líder de las Saintias Olivia. Toda la información sobre el cuerpo divino con el que la señorita Atena nació en la tierra está dentro de mí. Si él llegase a matarla, no solo se desharía de su vida, sino de toda esa información transmitida de boca en boca desde la era mitológica. No importa que sea el patriarca, cometer un pecado tan mortal como ese es algo que simplemente no se puede permitir. Ante el silencio del patriarca, Olivia muestra su poderoso cosmos. El patriarca se hace un paso atrás. Le dice a la maldita que no es solo su poder. Una simple sirvienta no puede tener un cosmos como ese. Aún así, no lo va a detener. Comienza un choque de poderes en aquella cámara. Ayoros, que ha sido alertado, lo nota en la cercanía. Grita que no hay duda. Con esa sensación, ¿de verdad está pasando algo aquí? Atena está en peligro. Sale corriendo hacia la cámara de Atena. Tras una breve batalla, el patriarca, que deja unas plumas a su lado, entra a los aposentos de la diosa, empuña una daga y lanza aquel ataque. A lo lejos de las doce casas, este choque de cosmos es percibido por Mayura. Luego, junto a ella, encuentra una persona fallecida, la cual es acompañada de unos bebés. Volviendo al presente, vemos a Mayura al lado de Shoko, recordando aquella vez. Mi y Xiao aparecen diciendo, Señora Mayura, ¿estaba usted aquí? Le dicen a la santo que descubrieron algo mientras examinaban los registros del santuario. Ella estuvo involucrada en el incidente de hace trece años. Le preguntan si acaso ella sabe algo de las antias que fueron utilizadas como sacrificio. Por otra parte, pasamos a ver un lugar del Templo de la Luna, uno bastante aislado, y en él, Erda se encuentra con unas cadenas. En sus sueños, solo ve aquella ocasión a Mirtha en sus brazos y la risa de máscara de muerte diciéndole, ¿soy detestable o quizá Erda despierta muy agitada? Se ven cadenas. Se pregunta, ¿qué es este lugar? Parece el exterior del templo, ¿y dónde está Katia? Luego, recuerda que, es verdad, la jefa de aquellas mujeres robot les disparó con unas flechas. De inmediato, ve aquella flecha y ese mismo dolor sintiéndose en su pecho. Grita, tiene que ser una maldita broma. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué demonios es esta flecha? Trata de quitársela, pero se ve muy sorprendida. Piensa que no sale. No puede moverla ni siquiera un poco. Se empieza a llenar de fuertes sentimientos, mientras sigue maldiciendo. Se pregunta, ¿cómo es que ella...? Luego, alguien le interrompe diciendo que es inútil. Aquel niño se asoma desde un pilar diciéndole que no puede remover esa flecha con poder humano. Solo tiene que quedarse ahí un rato. Erda le dice que entonces ha estado ahí, es el mocoso de antes. Le pregunta que ha venido. El niño exaltado le grita, No soy un mocoso, mi nombre es Ryutos. Solo quería saber qué les había pasado. A la humana insolente que se atrevió a levantarle. Erda interrompe diciendo, Bueno, lo lamento, pero sigo viva. Le pregunta, ¿dónde está Katia? ¿Y por qué les tratan como criminales? Ryutos le responde que la otra señorita está encadenada en la prisión. Otra prisión. Pero en serio habrían muerto antes. Si la señorita Kalisto no fuera tan noble. Le cuenta que Kalisto dijo que al final siguen siendo las jóvenes sirvientes de la señorita Atena. Se meterán en problemas si matan a esas niñas que perdieron el camino por descuidadas. Quiere darle la oportunidad de que se purifiquen. Erda pregunta, ¿qué se refiere con purificar? Ryutos le responde que es por esas flechas. Esas van a destruir las impurezas de su corazón y las van a dejar radiantes. Puede que les duela algo, pero le quitarán la flecha cuando todo termine. Entonces podrán intentar entrar en el templo de nuevo. Erda hace un mal gesto. Comienza a reír a carcajadas preguntando, ¿Entonces van a eliminar mi odio por ese maldito? Bueno, se los voy a agradecer. La verdad es que juré vengarme de él con mis propias manos. Pero entonces... Dejó que un santo de bronce lo derrotara en la batalla de las doce casas y... Ya no sé cómo me siento al respecto. Traté de convencerme de... Que fue destruido por la justicia y aún así... ¿Quiere que se dejen de bromas ya? Esto espanta al niño. La mujer toma la flecha con sus manos diciendo, ¿Creen que pueden arreglar mis sentimientos de la gente así como sin nada? Y por ello lo sacan a relucir y los exhiben de esta forma tan molesta. ¿Quieren hacerme pasar de forma tan elegante como si fuera una escoria? Ryutos le pregunta a Gritos, ¿Qué es lo que está haciendo? Le dijo ya que era inútil. Erda le grita que se calle. Desde esta flecha no ha dejado de escuchar su maldita risa. Si me sigo aferrando a los muertos así, solo me voy a destruir. Erda, con todas sus fuerzas, jala la flecha hasta lograr arrancarla de su cuerpo. Cosmos que es percibido por Calisto en la entrada del Templo de la Luna. Piensa que este cosmos proviene de la prisión lunar. Sus sospechas eran ciertas. Las impurezas que llevan en sus corazones no son solo la sombra de una persona. Las semillas malignas que la diosa Eris esparció por la tierra echarán raíz de forma silenciosa en el lado despreciable de su corazón humano. Crecen poco a poco sin que el huésped se percate, esperando oportunidad para florecer. Erda, al arrancarse aquella flecha, deja salir a máscara de muerte de su cuerpo. La santo se pregunta, ¿Pero cómo es posible que…? Máscara de muerte, riéndole pregunta, Oye tú, ¿Qué tanto estabas diciendo de mí? Muestra una vez más su cosmos diciéndole, Para ser una niña pretenciosa que dice ser tan aliada de la justicia, ¿De veras tenías tantas ganas de volver a verme? Erda se queda congelada ante esta aparición. Se pregunta, ¿Qué demonios acaba de correr? ¿Es máscara de muerte de cáncer? Él, riéndole, pregunta, ¿Por qué estás tan sorprendida? ¿No fuiste tú quien me invocó? Erda, paralizada, pregunta, ¿Qué dijiste? Ryutos, de inmediato, saca su flecha. Le pregunta, ¿Quién demonios es? Le grita al ser maligno, que intenta profanar la tierra sagrada de la señora Artemisa. ¡Lo va a destruir ahora! Pese a la advertencia de Erda, el chico dispara a la flecha. Misma que se detiene frente al rostro de máscara de muerte, El niño se pregunta, ¿Cómo es que se detuvo? Cáncer baja la mirada diciendo, Estúpido, mocoso, escandaloso. Recuerda esto, si tú pretendes ser un héroe, En el momento en que elijas al enemigo incorrecto, te vas a morir. La flecha da vueltas en el aire y se va en contra del niño. De inmediato, Erda aleja al niño del peligro. Lo baja, y se pone en guardia, pidiéndole que se quede atrás, o va a morir. Ryutos, le grita que ese hombre es muy peligroso. Despide una esencia maligna bastante fuerte. Erda, le dice que no le sorprende nada. Después de todo, ese solo es un maldito al que no le importa nada a la vida humana. Piensa, que no puede olvidar ese poderoso cosmos, pero, ¿realmente está aquí? Máscara de muerte ríe diciendo, Entonces así son las cosas. Ante su falta de poder, solo pueden espiar acerca del bien y el mal como polluelos. Eso hace que quiera cerrar esas bocas molestas para siempre. Y justo ahora que conseguí vida y cuerpo nuevo, voy a poder calentar un poco con ustedes. Erda se queda mirando al santo un momento. Sonríe y comienza a reír diciendo, Entonces, ¿realmente reviviste? Bueno, a quien lo haya hecho, se lo voy a agradecer. He esperado tanto por este momento. Hace herder su cosmos y le grita al maldito cangrejo que ahora le dará una paliza. Ataca con erupción máxima. Mismo cosmos que llama la atención de Calisto desde el Templo de la Luna. Entre todas estas llamas, Ruto se exclama, Señorita, eso fue increíble. Lo has vencido. Erda le grita al mocoso que no se acerque. Tiene que usar esta oportunidad y regresar con esa jefa que tiene. Le grita que lo haga rápido. El niño se queda paralizado. Pronto, la presencia de Máscara de muerte se hace presente. Menciona que lo entiende. Estaba tratando de distraerle. Aunque fuera un instante, todo para que ese mocoso huyera. Absorbe toda la técnica de Erda con un brazo gritando. Pero qué lástima. Aunque tengo que admitirte que levantaste tu puño mucho más rápido de lo que esperaba. Le grita que se peleará mientras protege a un mocoso. Entonces todo lo que estaba diciendo no eran más que palabras. Erda, sorprendida, piensa lo atrapó con una sola mano. Pero Máscara de muerte, riendo, le dice, ¿sabes? Una técnica como esa funciona mucho mejor cuando no te preocupas por lo que tienes alrededor. Así de paso, te habrías desecho de ese mocoso estorboso. Juega con el cosmos de Erda mientras le dice que preocuparse por la vida de otros en medio de una pelea es tan estúpido. Quiere que recuerde eso a partir de ahora. Palabras que claramente afectan a Ryutos. Erda rompe los pensamientos del niño gritándole que no le haga caso a ese maldito. Nunca va a pelear a esa forma. Máscara de muerte, levanta el cosmos gritando, ¿prefieres ser derca y escoger a la muerte? Bueno, entonces te voy a enviar a la otra vida para que hagas amigos tan estúpidos como tú. Repentinamente, Máscara de muerte alza la vista por una fuerte luz. Se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Alguien está haciendo algo con este lugar? Piensa, no, están tratando de encerrarme aquí. Al sentir este cosmos, Máscara de muerte maldice. Recuerda que este es el jardín de Artemisa. Por eso estaba tan incómodo. Se da la vuelta, diciendo a la Erda que parece que ahora van a sobrevivir por mera suerte. Par de basuras. Erda, furiosa, le grita, ¿dónde cree que va? ¿Piensa estar con Eris? El santo riendo le dice, ¿quién sabe? Yo voy a decidir a quién seguir. Se eleva los cielos mientras Erda le ve cubriendo a Ryutos. Máscara de muerte riendo, le dice que aún no le agradece por haberle invocado en este mundo de vuelta. Le mandará un buen recuerdo. Con una chispa de su mano, genera un tremendo poder, el cual Erda se dispone a cubrir. Ocasionan una gran explosión en la prisión, de la cual Máscara de muerte se va muy tranquilamente. Erda se ve bastante dañada y con su armadura algo quebrada. Ryutos le mira y se acerca a ella. La mujer en sus pensamientos se dice, ese desgraciado, que con ese poder abrumador exista, sin nadie que le ate y sin siquiera mirar atrás. Usando ese poder a su conveniencia, con desesperación, recuerda a las personas que dejó atrás pensando, yo quisiera... De repente, en un resplandor, la Sainte desaparece del lugar. Ryutos repentinamente aparece en el Templo de la Luna, a lo cual, Calisto se le acerca preguntándole si no le había dicho ya que no se acercara a los humanos corruptos. Ante la angustia del niño, la mujer le dice que le perdonara esta vez. No quiere que suceda otra vez. El niño, apenado, le dice a la señorita Calisto que le perdone, por favor. Calisto se marcha, pero Ryutos le detiene. Le pregunta qué va a pasarle a esa chica. Solo estaba intentando protegerle, aunque piensa que solo le estuvo estorbando todo el tiempo. Calisto se voltea diciendo que esa área fue extraída del Olimpo. Si seres malignos respiran dentro de ese espacio, no pueden acercarse al templo. El aroma tan agobiante confunde su nariz y evita que lo hagan. No tiene que preocuparse por esas haintias. Baja la mirada diciendo, ¿Qué imaginar que el cuerpo del sirviente de un dios pudo crear a semejante ser tan desagradable? Es algo tan repulsivo. Comenta que la otra también. Tienen que hacer algo con ella pronto. Pasamos a ver la prisión de Katia, donde ella se encuentra inconsciente. En sus pensamientos, vemos un recuerdo. Katia se encuentra muy herida. Ante presencias oscuras, le dice a la señorita Atena que al parecer, hasta aquí llega. Quiere pedirle perdón por todo. Sin embargo, un cosmos de luz y por esa le cubre, alejando todo el mal que las echaba. Katia ve el rostro de aquella persona preguntándose, ¿Acaso es un dios? Se corrige diciendo que no. Es un humano, pero su cosmos es tan vasto y puro. Completamente diferente al de la señorita Atena. Se pregunta, ¿Quién es este hombre? Luego, se percata de que la persona se pone un casco. Un soldado le pregunta al patriarca, ¿Qué le trae por aquí? ¿Quién es esa mujer? El patriarca responde que sintió una presencia maligna por los alrededores. Y cuando llegó, encontró un ser atacando a esta chica. Katia se sobresalta pensando, ¿Acaso dijo patriarca? ¿Es imposible entonces esta persona? ¿Es el patriarca del santuario? Mismo, que le pide al soldado que la traiga con ellos. Está herida. Tiempo después, en el santuario Katia despierta. Se ve en una recámara con su armadura junto a ella. Se levanta, aunque siente mucho dolor. Una persona aparece diciéndole que no está lastimada. Le pide que descanse un poco más, por favor. Katia le pregunta quién es. Él responde que es Klaus, un archidiácono. Sirve al patriarca como un asistente. Una vez que se haya recuperado, se le concedió una audiencia con el patriarca. Después de todo, ahora le debe la vida. Katia responde que agradece los cuidados. Entonces, todo fue cosa del patriarca. ¿Él le salvó o se equivoca? Klaus responde, sí que es inaudito. Acabó ayudando a una rebelde. Con tono más serio. Le dice a la Saintia que no le engaña. Esa armadura que porta es la de Corona Boreal. Actualmente está vacante en el santuario. ¿Vin a investigarlos o no? Katia le mira y con firmeza le pregunta por qué están brindándole a una rebelde una protección tan generosa. Klaus responde que es voluntad del patriarca. Él le ayuda a pesar de estar al tanto de todo. Dejar al enemigo con vida. Tiene muchas ventajas. Pero su juicio siempre es correcto y por eso lo va a seguir. Abandona el lugar diciéndole que puede usar la habitación como le plazca. Sin embargo, va a estar vigilada. Tiempo después, ante la recuperación de Katia, la mujer entra a la cámara del patriarca. Ahí se arrodilla ante su santidad. Se presenta agradeciendo por haberle salvado la vida. El patriarca le pide a Katia que no esté así a la defensiva. Puede levantar el rostro. No le va a hacer ningún daño. La mujer mira al patriarca, quien menciona que solo tiene una pregunta. ¿Quién le ha enviado? Katia baja la vista diciendo que es obvio. Ella está aquí en nombre de la señorita Atena. El patriarca guarda silencio. Le dice que lo entiende bien. Para ella, él es un enemigo con el que hay que tener cuidado. No le va a exigir explicación alguna. Pero tiene el presentimiento de que aún intenta tomar su cabeza. Sin embargo, hasta que ese momento llegue, quisiera que se quedara en el santuario actuando como una doncella. Katia se ve muy sorprendida. Trata de mantener la compostura y le pregunta hasta cuándo sería eso. El patriarca le responde que será hasta el día en el que realmente se ha juzgado por Atena. Así, Katia abandona el lugar, terminando la audiencia. Mientras se marcha, se pregunta qué fue esa actitud de total arrepentimiento. ¿Está tratando de engañarla? ¿De hacerle su aliada? ¿Trata de ganar aliados para su confrontación contra la señorita Atena o quizá abandona las ideas? Pensando que por ahora debería pretender que lo sigue y descubrir sus verdaderas intenciones. Al menos hasta que encuentre una oportunidad para regresar con la señorita Atena. Pensamientos interrumpidos por Klaus, quien pasa junto a ella pidiéndole que ni siquiera trate de hacer algo malo. Por ahora, ella es como un pájaro enjaulado. Es mejor que se comporte. Mientras Klaus se aleja, Katia le pregunta si lo sabe. Él le pregunta de qué habla. Katia le pregunta si está consciente de que la señorita Atena no está en este santuario. Cuando ella nació, el patriarca, de repente siente que su lengua se entume. Se pregunta qué ha pasado con su voz. Klaus, con su cosmos, le grita que no se atreva a decir semejantes estupideces de nuevo. Ellas, las Saintias, parecen ignorar todo lo que el patriarca ha hecho. Y si hay algo que ponga en riesgo el orden del santuario, se deshará de ello de inmediato. El cosmos de Klaus cede. A lo cual, Katia le pregunta por qué iría tan lejos por el patriarca. Klaus le responde que... Se debe a que él es alguien enviado por los dioses y es la persona admirable que se necesita para mantener la paz en la tierra. Todo esto deja aún más confundida la Saintia. Poco después miramos la aldea Rodorio, donde los niños, muy alegres, exclaman, ¡El patriarca! ¡Es el patriarca! ¡Ha llegado! Toda la gente se acerca ante su santidad, quien les dice... Dios está siempre de nuestro lado. Aún conociendo nuestros actos, él amará y protegerá la tierra, a toda la gente en ella. Katia se encuentra ante la gente. Les escucha decir que... Están tan agradecidos de que el patriarca visite un pueblo tan pobre como este y les brinde tanto amor y tanta paz. Es por esa persona que no tiene dudas de la existencia de Dios. Poco a poco, la angustia y la incertidumbre de Katia se va haciendo más grande al pasar los días. Una noche, Katia, haciendo sus labores como doncella, se acerca con una bandeja al lugar. Mientras camina, ve la estatua de la diosa Atena. Recuerda a Saori decirle... Escuché que el patriarca es reverenciado y tiene la completa confianza de muchos. Quisiera saber qué clase de hombre es y por eso... Quiero reunirme con él. Katia le dice que no puede hacerlo. Irá ella primero y lo observará por su propia cuenta. Al recordar estas palabras, Katia se ve cada vez más angustiada. Al llegar a la estatua de Atena, mira al patriarca arrodillado ante ella. Con todas estas ideas, al día siguiente, le entrega una carta a Klaus. Este le responde que se rehúsa rotundamente. Le dijo que no puede contactar con nadie del exterior. Katia le dice que se lo ruega por favor. Nunca enviaría un documento sospechoso. Solo quiere informar a la señorita Atena de los hechos y su opinión sobre su experiencia aquí. Sobre cómo fue salvada y la hospitalidad recibida después. Sobre la voz de la gente que clama al patriarca y que tiene fe de vota en él. Klaus le responde que... Debe estar motivada por la gratitud de ser salvada. Pero un reporte de esa clase solo haría sospechar más a sus camaradas. Katia le dice que al contrario. La señorita Atena ya tenía dudas sobre el patriarca. Así que vino preguntándose sobre si era su enemigo o no. Por ahora no puede decidir con certeza qué es. Sin embargo, si se trata de la señorita Atena, ella podría ver detrás de la verdad oculta. Klaus le interrumpe diciendo que inocente eres. Dime tú, ¿has visto el camino de la reconciliación reflejado en sus ojos? Bueno, de cualquier forma no te permitirá hacerlo. Katia exaltada pregunta, ¿pero por qué? A este ritmo va a haber un enfrentamiento entre la señorita Atena y el santuario. Así que antes de que eso ocurra... Klaus le interrumpe preguntando, ¿no entiendes lo aterrador que es el santuario? Se trata de una organización con poder que supere el entendimiento humano. El sonido de un pajarillo no va a poder prevenir esta confrontación. Solo la voluntad de alguien que no le teme a los dioses. Así que solo hay alguien que puede detenerle. Y ese es el patriarca. Cree en su justicia y por eso le sigue. Le devuelve la carta diciendo... Por el momento, quiero que guardes el contenido de esta carta para ti. Nadie lo sabrá. Y cuando llegue el momento para que cumples tu verdadero papel, quisiera que apreciaras al patriarca como aquel que salvó tu vida. Katia, más serena, acepta la carta. Le dice que está bien. Aquella noche en los alrededores vemos a un soldado muerto brutalmente. Katia se ve muy alterada ante esto. Klaus entra preguntando, ¿qué sucedió? Exclama que es imposible. Katia le dice que es uno de los ayudantes del patriarca. Estaban escuchándose ruidos extraños, pero cuando llegaron ya estaba así. Y hay sangre. Hay sangre que sale de la habitación interior. Del mismo lugar sale un cosmos maligno. Klaus se alerta y le dice a Katia que iría a revisar. Le pide que se quede afuera. No debe permitir que nadie entre a esta habitación. Katia sale muy agitada y cierra la puerta. Los latidos de su corazón se vuelven fuertes y muy agudos. Klaus se pregunta si acaso esa muerte tan espantosa fue obra del patriarca. ¿Acaso fue engañada por esa máscara de buen hombre? Piensa que le duele tanto. Se siente tan mal. No lo quiere saber. Tiene que ser un error. Ojalá sea un error. Motivada con estas ideas, abre la puerta llamando al señor Klaus. Encontrando al archidiácono muerto ante un patriarca lleno del cosmos de la maldad. La mujer alterada exclama, ¿Este es el patriarca? Se dice que no. Ese color de cabello es muy diferente. El patriarca grita. Tú me has visto. Todo lo que ve en mi rostro. Deben morir. Lanza su fiero cosmos, pero aparece la armadura de corona boreal. Katia se pregunta por qué ha venido esta... Inmediatamente, esta replandece con el cosmos de Atena mirando al patriarca. Katia sorprendida se pregunta si el cosmos de la señorita Atena habita en el interior de la armadura. También. El ataque se ve hecho atrás. Para sorpresa de Katia, por la mano del propio patriarca que se detiene a sí mismo. La mujer, sorprendida, nota como el color de su cabello está volviendo a la normalidad. El patriarca grita. Tú, maldito. No te metas en mi camino. Persiste en atacar, pero Klaus se le va encima. La abraza gritándole. Está levantando su puño contra ella. Y sería lo mismo que hacerlo contra Atena. Y yo no puedo permitirle que lo haga. Le grita al patriarca. ¡Cabra los ojos, por favor! Katia se queda helada con esta revelación. El patriarca, agotado y con el cuerpo sin vida de Klaus, le pide débilmente que se vaya. La mujer vuelve a su habitación, completamente en shock. En sus pensamientos se dice que está perfectamente segura. Ese era el patriarca. Pero parecía poseída por un demonio. Como si hubiera perdido la protección de la señorita Atena y hubiera muerto. Pero... Katia es interrumpida por alguien que le llama. La mujer voltea encontrando a Frodita de Pisces. Le dice que a partir de hoy, queda libre de todas sus tareas. Debe preparar sus cosas de inmediato. La mujer se queda con la mirada sobresaltada. Trata de calmarse y le dice a Pisces que espere, por favor. Antes de eso, quisiera hablar una vez más con el patriarca. Afrodita, con voz firme, le dice. No entendiste la situación. Vete. Katia recuerda esos días, pensando que aquella vez no creyó que abandonaría el santuario con vida. Pero... Ya está dispuesta a dedicar su vida al patriarca. Y hay algo de lo que tenía que estar segura. Vemos que Katia, pese a toda advertencia, al día siguiente se acercó a la cámara de su santidad. Se arrodilla nuevamente ante el hombre, el cual le pregunta por qué ha venido de vuelta. ¿Acaso lo que vio no fue aterrador? Katia le dice que no hay nada de qué temer. La vida que ahora posee ya no le pertenece, pues fue la vida que él salvó. Así que quisiera pedirle, por favor, que utilice esta vida para su propio bien. El patriarca se queda un momento en silencio. Luego le dice que tiene una misión para ella. La representante de la Fundación Grad, aquella mujer llamada Saori Kido, quiere que la traiga ante él. La mujer sobresalta la mirada, pero le dice al patriarca que será como ordene. Se queda pensando que es tal como lo imaginaba. Ese hombre anhela con tanta fuerza a la señorita Atena. Al mismo tiempo que pelea contra el mal que reside en su interior, confía todo a la señorita Atena, esperando el momento en que pueda recibir ese castigo. Entonces, ella, aun si tiene que convertirse en parte de la enorme fuerza del santuario, traerá a la señorita Atena ante el patriarca como dé lugar. Así, con esta orden, se fue a la Fundación Grad, acompañada de Joanne y Georg. Luego, un tremendo dolor, despierta Katia. Alguien le dice que ya vio el interior de su corazón. Comenta, pensar que terminarías venerando al hombre que se convertiría en el enemigo de la diosa que sirves. Con su cosmos ardiéndole, grita, para ser una saintia que sirve a la diosa Atena, ¡es tan deshonroso! Katia en el suelo nombra a la señorita Calisto. Le pregunta, ¿qué es este lugar? ¿Y dónde está Herda? Calisto le responde que está en una prisión lunar. Un lugar donde serán purificadas cuidadosamente de toda corrupción, usando la energía de la luna. Sin embargo, por culpa de la tonta oposición de su compañera, la semilla maligna alojada en su corazón germinó. Por tanto, ella misma tuvo que eliminarla de inmediato. Katia pregunta, ¿qué dijiste? Calisto, ignorándole, le dice que si las dejas solas, continuarán liberándose a los seres que contaminan esta tierra y yo no voy a permitirlo. Así que, también serás eliminada en este sitio. Lanza un ataque contra la saintia, aunque la propia Calisto se ve sorprendida. Ve a la mujer ilesa, oponiéndose con fuerza. Calisto le dice que es irracionalmente terca. Evitó una herida fatal utilizando una barrera helada. Katia le dice a la señora Calisto que si su comportamiento ha provocado su furia, está dispuesta a dar su vida para obtener perdón. Pero antes de eso, quisiera solicitar una vez más a la señora Artemisa. Quiere que brinde su ayuda a la señorita Atena. No tienen opción. Le pide que por favor coopere con la señorita Atena. Solo así derrotarán a Eris. Calisto le dice que se niega. No atenderá la petición de una sirviente inmadura como ella. Sin embargo, tiene razón en algo. La señorita Atena sigue siendo la querida hermana menor de la señora Artemisa. En realidad no debería prestarle mayor atención a su conducta. La mira confirma ese diciendo que si sus palabras son una prueba de sinceridad hacia la señora Artemisa. Y de verdad está dispuesta a erradicar la voluntad propia de la obsesión que le corrompe. Entonces, va a aconsejarle que sí le brinde el apoyo a la señorita Atena. Una energía emerge de la flecha de Katia. Ahora, Calisto le dice que le mire bien. Esa entidad que ve. Es la veneración. La intoxicación de su corazón. Va a atender la petición que tanto pide. Si acaba con él. Pero tiene que advertir. En el momento en que lo haga a pedazos. No va a recordar nada acerca de ese sujeto. Ni su figura ni su voz. Dijo que aceptaría cualquier castigo sin importar cuán terrible fuera. Le pregunta si va a poder hacerlo. Katia mira a la figura de Saga con una mezcla de sorpresa, dolor y resignación. Mira con extremo cariño al señor Saga. Luego, exclama que no se necesita una respuesta. Y ataca con lágrimas de joya. Terminamos así esta parte. Y sí resultó bastante extenso para lo poco que avance. Realmente solo son cuatro capítulos. Pero algo que me llama mucho la atención de Chimaki Kori es que se extiende mucho con sus personajes. Y los cubre muy bien en cuanto a su historia, sus motivaciones y sus flashbacks que son estos. Fue un capítulo meramente de introspección a Katia y Herda. Ya las conocemos muchísimo mejor en cuanto a sus motivaciones. Y en cuanto a la afanación que tienen con los respectivos personajes Saga y Máscara de Muerte. Aún cuando diga que tanto le odia, le tiene envidia a Máscara de Muerte por su gran poder. Y Más que veneración, yo la interpretaría más a un tipo de relación que Katia quiso, buscó. O un sentimiento que a ella le nació. Pues que no era precisamente el... La... ¿Cómo decirlo? La dedicación que le doy vener a la gran patriarca. En lo demás todavía vamos con muy poco. Veremos cómo se desarrolla Kalisto también aquí. Personaje de Next Dimension que aquí se le vuelve a dar una introducción. Y está bien. De hecho es muy interesante el personaje de Ritos porque hay un aspecto de la mitología que si nunca estará cubierto. Sugeriría que Ritos podría ser el hijo que se menciona en la mitología de Kalisto. Lo veremos más adelante. Así que por ahora los dejo con este pequeño comentario porque no hay mucho que comentar. Y ya saben, dejen el poderoso like. Dejen también sus comentarios sobre qué les ha parecido esta parte. También compartan para que todos los fans de Scientia Shock conozcan y vengan aquí a este final. Que crezca. Y ya saben, pues que lleguemos precisamente a ese gran final. Los veo también en Flixshow Alternative con Claymore, con Elfenlae, con Tenjo Tenge, con Gans. Grandes mangas que estarán ahí y muchas historias más. Solo queda decir... Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!